¿Muchas luz? ¿O poca luz? ¿Quién es Ilsa? Bueno, Ilsa es una cantautora que escribe sus temas, que le encanta pasar tiempo en el piano escribiendo sus temas, sus canciones y obviamente le encanta el escenario y le encanta transmitirle al corazón de la gente Bueno, como digo, creo que la parte latina mía se refleja en mis letras, en la forma de sentirme me siento muy latina, muy cubana y bueno, yo creo que melógicamente me siento rusa porque creo que yo tengo ese romanticismo y esa nostalgia del ruso, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera u otra creo que se puede reflejar estas influencias en mi disco Y haré tus sueños, todos tus sueños, haré tus sueños realidad Haré tus sueños, todos tus sueños, haré todos tus deseos XS, exactamente, bueno, XS no sé si sabes, es extra small y obviamente es la talla que yo uso Entonces bueno, quise dedicarle a hacer una canción a mi estatura Obviamente el mensaje principal de esta canción es que realmente el tamaño principal o la grandeza está en nuestros sentimientos en nuestro espíritu y bueno, y que realmente el físico y nuestro tamaño no importa ¿Cómo has aterrizado? Aterrizado en avión Obviamente Bueno, obviamente estoy, tengo un contrato de disquero con una compañía de aquí que se llama Liverpool Music, que es una disquera española y bueno, realmente es súper contenta de que me están apoyando el apoyo de las 40, obviamente y bueno, nada, súper contenta Elementos Bueno, principalmente yo creo que tiene que tener una melodía que a la gente le guste eso yo creo que es lo principal Luego para mí está la letra que creo que tiene que transmitirnos un mensaje obviamente que no es una canción por ser una canción sino que tiene que salir además del corazón para que le llegue al corazón de los demás Bueno, de muchas cosas, ¿sabes? De mis propias vivencias, de las vivencias de mis amistades de mis tristezas, alegrías, de mis sueños obviamente de mis pasiones Pues sí, mira, realmente fue muy bonito porque fue obviamente la primera experiencia mía acá en Madrid y ver que la gente cantaba mi canción fue algo maravilloso y yo creo que experiencias como esa es para lo que vive el artista Pues no, realmente una de mis audiciones con la disquera que te comentaba de Liverpool fue aquí y bueno, tuve la oportunidad de visitar la Plaza Mayor y realmente me impactó muchísimo había estado aquí cuando pequeña también pero sabes que cuando pequeño no nos retiene tanto los lugares y las cosas bellas pero cuando estuve aquí realmente me impactó y me inspiró realmente escribir una canción Bueno, tengo muchísimas, ¿sabes? Desde la música clásica hasta la música contemporánea tengo muchísimas influencias pero bueno, para mencionarte un poco de música clásica me encanta Beethoven, Bach, Vivaldi y bueno, contemporánea te puedo mencionar como digo yo, me gusta mucho Julio Iglesias me encanta Maná obviamente de música más Anglo ACDC, Guns N' Roses, Elton John, Billy Joel y todos estos artistas que me han influenciado muchísimo Pues nada, imagínate yo creo que la gente tiene la necesidad siempre de comparar pero yo realmente no me comparo ni quisiera que me compararan con nadie porque bueno, obviamente siento que tengo mi propio estilo escribo mis canciones y quiero que me vean como Ilsa y no la Shakira nueva ni la Belinda ni nada por el estilo, ¿no? Cada rato veo un comentario pero creo que es una necesidad de la gente de comparar y de colocarte, ¿no? con alguien pero yo realmente está bien que la gente tenga sus comparaciones y su opinión eso está muy bien Pues es muy difícil venderse a uno mismo, ¿no? Yo creo que la forma mejor de venderme es cuando estoy en el escenario y haciendo lo que me gusta pero obviamente yo creo que en el escenario se puede encontrar una persona con mucha energía mucha dinámica y también una persona súper romántica que se puede sentar una canción y cantarla una balada Entonces yo creo que eso es lo que se pueden encontrar Hola, soy Ilsa y acá desde Madrid les mando un saludo muy grande a todos los usuarios de los40.com y bueno, les estoy presentando mi disco Extrasmoy Haré tus sueños, mi herida Haré tus sueños, todos tus sueños Haré todos tus deseos ¿Qué es el sorteo? a tu Gracias por ver el video.